Nos encantaría enviar tarjetas y regalos a todo el mundo. Pero tenemos un presupuesto y eso sale muy caro. Además del tiempo que se tarda. Simplemente no se hace. ¿Una tarjeta? ¿Una tarjeta de verdad en papel? Se me hace poquito anticuado. Cuando tengo tiempo de ir a la tienda, elegir una tarjeta, llenarla, poner la dirección, las estampillas e ir al correo. No queremos ser abuelos olvidadizos. No, queremos ser héroes. Pero a veces no es fácil con tantas fiestas y cumpleaños. Sendout Cards me ha convertido en una persona que definitivamente envía tarjetas. Me ha ayudado a hacer crecer mi negocio. Sendout Cards ha cambiado la manera en que yo hago negocios. Sería una locura no utilizar el sistema. Sendout Cards ha revolucionado cómo enviar tarjetas y regalos. Con este sorprendente sistema, usted elige entre miles de tarjetas, agregue un mensaje personalizado y hasta fotos. Y puede incluir un regalo. Y lo más importante, una vez que usted hace clic en el botón de Send Card, Sendout Cards la imprime, la coloca en un sobre, le pone la dirección, la estampilla y la lleva a la oficina postal al día siguiente. Imagínese la sorpresa cuando alguien a quien usted aprecia abre su buzón y descubre que usted se acordó de él o ella. Todo comienza con el botón de Send Card. Su tarjeta es impresa en impresoras de la más alta calidad. Es cortada, numerada, puesta en un sobre, sellada. Se le imprime la dirección, se verifica, se le pegan las estampillas y luego se entrega a la oficina postal. Todo esto ocurre dentro de las 24 horas en que usted hizo clic en el botón Send Card. No más ir a la tienda a encontrar la tarjeta correcta dentro de una pequeña variedad, comprar estampillas ni llevarla al correo. Sendout Cards hace que enviar su tarjeta sea divertido y conveniente desde su computadora, de día o de noche. ¿Necesita enviar 100 tarjetas personalizadas de agradecimiento o cumpleaños? ¿Quiere añadir sus fotos en esas tarjetas? Solo haga clic. Sea la persona considerada que siempre se acuerda de decir gracias o feliz cumpleaños. Sendout Cards ha creado un sistema para que usted sea esa persona, a través de tarjetas y regalos, a una fracción del costo. Sendout Cards trabaja con un sistema de puntos. Use sus puntos para enviar sus tarjetas. Por ejemplo, una tarjeta estándar de dos paneles cuesta dos puntos, que son 98 centavos. Una tarjeta de dos paneles con cuantas fotos quiera cuesta 3 puntos o 1.47. La suscripción mensual de 9.80 le permite comprar puntos a los precios más bajos al por menor. No hay ningún compromiso a largo plazo y puede cancelar su suscripción en cualquier momento. Manténgase en contacto con los que ama. Cambie sus vidas. Envíe una tarjeta hoy. Te lo estoy diciendo, hombre. Tienes que tratar Sendout Cards. Ve y envíe una tarjeta. Y puedo hacerlo cuando yo tengo el tiempo. Me encanta. A todas las mamás, Sendout Cards es la mejor forma de hacerlo. Si eres como yo, no es que te olvides. Eso es lo que te recuerdas tarde. Sendout Cards te ayudará a que las reciban a tiempo. ¿Está listo para construir mejores relaciones en su vida personal o en sus negocios? Comience ahora mismo. Si todavía no está convencido, haga una prueba con Sendout Cards hoy. Le encantará cómo se va a sentir.